Pastor Wilfredo Choco de Jesús El Pastor Choco de Jesús, nombrado por la revista Times, entre las 100 personas más influyentes del mundo, es pastor principal de la iglesia New Life Covenant Ministries en Chicago. Es actualmente una de las mayores iglesias en todos los Estados Unidos. Este ministerio ha tenido una trascendencia en todo Estados Unidos, por el gran alcance a prostitutas, indigentes y pandilleros de Chicago. Sirven al Señor con su esposa Elizabeth y sus tres hijos, Alexandria, Yesenia y Wilfredo Jr. Hoy, en el Congreso del Siglo 2016, recibamos con un fuerte aplauso al Pastor, Wilfredo Choco de Jesús. ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué bueno venir a la iglesia del Señor y cantar y glorificar al Señor! Es la razón que hemos venido a la iglesia, de buscar más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No vengo a la iglesia para criticar, para mirar que tiene otro voz. No, yo vengo para adorar al Señor. Vengo a entrar en la presencia del Señor Altísimo. Porque sé que en la presencia del Señor suceden cosas. Y en esta noche, así en nuestra iglesia, a mí me gusta empezar a adorar al Señor. Porque yo creo en dentro de la adoración, como ahorita mismo estuvimos haciendo, puede haber sanidades, liberaciones. Póngase de pie conmigo en esta noche, un momento. Y por todo lado, no me importa cómo ha venido en esta noche, vamos a declarar que usted va a salir de aquí diferente, guerrero, listo para pelear, para entrar en la batalla. Mira, tú eres grande Señor, tú eres grande Señor, tú eres lindo Señor. Empieza a adorar al Señor, pastores, líderes, empieza a adorar. Eres digno Señor, yo te amo Señor, I love you Lord, te adoramos Señor. Sanidad en el nombre de Jesús, eso tocó a babashanda. Tú eres grande Señor, sin ti no podemos vivir Señor. Tu presencia es clave Señor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Tengo ser de Dios, Tengo ser de Dios, Tengo ser de Dios, espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Tengo ser de Dios, Tengo ser de Dios, Refréscanos Señor. Refresca Paraguay, cada pastor, cada líder, refresca Señor. Que cae esa agua viva. Let that water fall. Que cae esa agua Espíritu de Dios Espíritu Santo El alma Fluye con poder Espíritu Fluye 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 Espíritu Santo 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 Cántalo, cántalo Está cayendo En cada iglesia Señor En cada iglesia En cada pastor En esta noche Padre Declaramos Declaramos en cada líder No al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria Sobre mí ¿Qué está haciendo? Sanando heridas Levantando al caído Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Claro 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 Gloria de Dios está aquí En esta noche Antes que usted llegó A este servicio Dios estaba aquí Para contestar Para levantar el caído El pastor Que está agotado El Espíritu Santo Está aquí En este tiempo Créalo Créalo A veces como pastores Y líderes Siempre estamos dando Dando en esta noche Dios quiere Llenar tu vaso Llenar tu vaso Deja que la mano de Dios Mueva en su vida Dios puede sanar Dios puede tocar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cuánto lo crea que sí En esta noche Dale un aplauso al Señor En esta noche Gracias Así de pie Abrimos nuestras Biblias En Salmo 42 Por lo menos los dos versículos Salmo 42 Anoche Tuvimos un tiempo lindo En el Señor Vamos a decirlo otra vez Anoche tuvimos un tiempo lindo En el Señor Quizás está cansado Pero no se canse Adorar al Señor Así le digo A la gente de la Chicago No se canse No se canse De adorar al Señor Dios es bueno El Espíritu quiere adorar Salmo 42 Versículo 1 y 2 Como el siervo Brahma Por las corrientes De las aguas Así clamar Por ti Oh Dios El que El alma mía Como el siervo Brahma Por las corrientes De las aguas Así clamar Por ti Oh Dios El alma mía Mira lo que Versículo 2 Dice Mi arma Tiene que Ser de Dios De Dios vivo Mi arma Tiene ser De Dios Te damos gracias Señor En esta noche Y a ti glorificamos En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar su asiento Para mí es un placer Estar aquí En Paraguay Con su pastores Pastoras Su pastora Tremendo Tremendo Ministerio Yo sé que quizás Usted lo ha oído tanto Pero quiero decirle Personalmente Que yo Lo que yo Ha visto En este ministerio Pido a Dios Que Dios Use esta iglesia Para alcanzar Para Paraguay Y Centro Sur Para la gloria Del Señor Gracias Emilio Gracias La invitación Estar aquí Estuve hablando Con mi esposa Hoy Le mencioné De su iglesia Cómo me han tratado Ustedes a mí Y me siento Como en casa Me siento Como en casa Gloria Señor En esta noche Quiero hablar Sobre la tema Porque estamos En este tema De una guerra Guerreros Siendo guerreros De Dios Y cualquier Capitán O general Nunca mueve Un ejército Para conquistar Una nación Si no hay agua Está conmigo Siempre tiene que haber Agua Para los soldados Si va a haber Una pelea Una guerra Siempre tiene que haber Agua Para tomar Y en esta noche Quiero brevemente De hablar De Salmo 42 Ayer Anuncié De la finca Y como Dios No ha bendecido Lo que yo No anuncié Anoche Quiero dejarles Saber en esta noche En la ciudad De Chicago Específicamente Esta noche Como las 10 De la noche Las mujeres De la iglesia Salen En los autobuses De la iglesia Para ir A las calles De 10 de la noche Hasta la media De la noche Hasta la una De la mañana Recogiendo Prostitutas Y llevándolo A la finca Esta noche Grupos de mujeres De la iglesia Porque alguien Tiene que pagar Para que otro Pueden ser reconciliado Con Dios ¿Cuánto dice amén? Cuesta Cuesta De tener esta iglesia ¿Cuesta? Alguien tiene que pagar Y se lo digo A la iglesia Nosotros Para que otro Pueden ser reconciliado Otros tienen que pagar ¿Cuánto lo creen así? En la ciudad de Chicago Mandé a una de las pastoras De nosotros Le dije Mija Quiero que salga A las calles Y búsqueme cinco Prostitutas Me dijo Pastor Y dije Si Ve A la calle Búsqueme cinco Prostitutas Y dile Cuánto me cobran Por una hora De servicio Me dijo Pastor Choco Tú quieres que salga Si ves Vemos Búsqueme cinco mujeres Y pregúntale Cuánto me cobra Por una hora De servicio Salió en su carro Regresó Como dos horas y media Con cinco mujeres Afroamericanas Latinas Con mini skirts Salieron las cinco Mírame Salieron las cinco Del carro Se quedaron Al lado del carro La pastora me vino Donde yo estaba Y me dijo Pastor La prostituta Grande Te va a cobrar 50 dólares La hora La otra Que está Al lado de ella 40 dólares La hora La otra 35 La otra 55 Etcétera Etcétera Bueno en total 220 dólares Para las cinco Mujeres Yo le dije Está bien No hay problema Fui a las cinco Prostitutas Le dije Bueno Aquí está Tus 50 dólares Aquí está Tus 40 dólares 35 55 Estamos bien Le dije a las cinco Mujeres Estamos bien Y una de las prostitutas Salió de la línea Y dijo ¿Qué quieres que hagamos? Y yo dije Sígueme Y le dije Sígueme Porque dentro La iglesia En el sótano De la iglesia Oye Oye pero quiero decirle A usted Aquí en Paraguay Que mi esposa Estaba conmigo En todo tiempo No quiero que esto Llega a Facebook Y que la gente Diga Oh ese pastor De Chicago Está loco Mi esposa Está conmigo En todo tiempo Dije a las cinco Prostitutas Sígueme Al sótano De la iglesia Donde ahí nosotros Preparamos un banquete Una mesa De flores Y uno por uno Le dije a los prostitutas Saqué la silla De la mesa Y le dije Siéntate Yo te tengo Por una hora Yo compré tu tiempo Por una hora Siéntate mija Una por una Y la senté Y dentro de esa hora Empezamos a cantar coritos Empecé a dar Una devocionar Y los jóvenes Hizo una drama Mientras estaba pasando Esa hora Las mujeres Llorando Llorando Llegó el tiempo De la hora Y dije Señoras Mi tiempo ha acabado Porque pagué Por una hora Se levantaron Las cinco mujeres Y dijeron Pastor No queremos Tu dinero Aquí está Tu dinero Ningún hombre No han tratado Como tú me has tratado Hoy Hoy Por la gloria De Señor Algunos Son pastoras Son diáconos De la iglesia Porque alguien Tiene que pagar Para que otros Pueden ser reconciliados Con Dios Porque el hijo El hijo del hombre Ha venido A buscar Lo que está Perdido Si es así Que nuestro Padre celestial Amas A los Perdidos Significa Que usted Y yo Tenemos que salir Y a buscar Aquellos que están Perdidos Y pagarle Precio No importa Cuanto cuesta Yo estoy contento Los domingos Cuando veo Mujeres En la iglesia De nosotros Que una vez Fueron Prostitutas Y ahora Son Ujieres Son diáconos Son pastoras De nuestra iglesia Porque Dios Puede cambiar Dios Todavía está En el negocio De cambiando gente El domingo Estoy hablando Sobre la vida De Raab Porque yo creo Ninguna mujer Nace como una Prostituta A un Raab El domingo Vamos a ver Sobre la vida De ella Pero en esta noche Quiero hablar brevemente Sobre Salmo 42 Si me permiten En este tiempo Cuando leemos El Salmo 42 Así como el siervo Brahma Por las corrientes De las aguas Así clama Por ti Oh Dios El alma mía Mi alma Tiene sed De Dios Es posible No sed Es posible Que el salmista Estaba viendo Un animal Que estaba A punto De morir Y quizás Hervió Su vida Propia Su corazón Que estaba Seco Y así como el siervo Necesita agua El pastor Y el líder Necesita La presencia De Señor Déjame decirlo En este lado Porque hoy Solamente Cuatro Amén No podemos No podemos Vivir No podemos Tener servicio No podemos Cantar corritos No podemos Predicar Si la presencia De Señor No está Usted Debería Decirle Al Señor Si tú No estás Conmigo Yo no quiero Predicar Porque necesito Tu presencia En mi vida No quiero Trabajar con los jóvenes No quiero Trabajar con los niños Si tu presencia Si vamos a entrar En guerra Yo necesito Que tú Vaya conmigo Sabían ustedes Sabían ustedes Que tu cuerpo Tu cuerpo Tiene agua Tiene agua En su vida El agua Es vida Para el cuerpo Ser humano No sé Si ustedes Sabían eso 60% Si está cogiendo Notas 600% Del cuerpo Humano Es agua 60% El cerebro Está compuesto Por un 70% De agua La sangre En tu cuerpo Tiene un 83% De agua Que me quiere Dejar saber Pastor Choco Simplemente Que tu cuerpo Tiene agua Y que tu cuerpo No puede Vivir Sin agua ¿Me oye? ¿Están conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando usted Como un ser humano Vamos a hablar Brevemente ¿Qué pasa cuando El ser humano Pierde 2% De las aguas En su cuerpo ¿Qué sucede? Bueno Hay algunos Cosas que suceden En el ser humano Por ejemplo Hay síntomas Que ocurren Cuando una persona Pierde 2% Total De líquidos En su cuerpo Tiene sed La boca Se seca La piel Se seca Está fatigado Solamente Con 2% Que usted Pierde De agua En su cuerpo A estos síntomas Que ocurren Pero ¿Qué pasa Cuando un ser humano Pierde 5% 5% De las aguas En su cuerpo Hay síntomas Óyeme bien Calambre De músculos Dolor de cabeza Corazón Empieza a pumpar Rápido Cuando el ser humano Pierde 5% De la agua El sudor Es más rápido Cuando solamente Cuando solamente Pierde 5% De la agua De su cuerpo Pero vamos A levantar ¿Qué sucede? Cuando el ser humano Pierde 10% De líquido De su cuerpo Óyeme bien Va a tener Un ataque De corazón Necesita Ir Al hospital Hay Una Urgencia Rápido Cuando el ser humano Pierde 10% De los líquidos En su cuerpo Es grave Grave No puede Casi respirar No puede Respirar Cuando el ser humano Pierde Hay dolor Desmayos Pierdele Conocimiento Cuando el ser humano Pierde 10% Y yo estuve Pensando Quizás Cuando El salmista Escribió El salmo 42 Quizás Estaba viendo Un siervo O quizás Estaba viendo Un animal Que estaba Desidastrado Y necesitaba Agua La agua Es la única Cosa que no se puede Manufacturar En su cuerpo ¿Se viene usted? Por eso esta iglesia Tiene células Porque ellos Se multiplican Las células Se multiplican Dentro del cuerpo Pero el momento Que usted pide Agua Usted tiene que Tomar agua Para replacerlo Porque tu cuerpo No puede Multiplicar agua Usted necesita Tomar agua Hay cuatro cosas Que sucede A un líder O un pastor Cuando está Desidratado Cuatro cosas Que pasa Al animar El siervo Primero Número uno Que ocurre Cuando un animal El siervo Pierde agua Y está Desidratado La primera cosa Que sucede Pierde La capacidad De ver Sus ojos El animal No puede ver Y camina así Porque está Desidratado Necesito agua El animal Buscando Por un cuerpo De agua Porque ya La primera cosa Que se va Es su visión Le preguntaron A Helen Keller Que es peor Que se ciega Eso es lo que ella dijo Esto es lo que ella dijo Tener la capacidad De ver Y no tener Una visión Eso es peor Que estar ciego Cuando un pastor Cuando un líder Se aleja De la presencia De Señor Lo primero Que se va Es su capacidad De ver No tiene visión Para su iglesia Para su matrimonio Para su familia Y cuando usted Pierde Óyeme bien Cuando usted Pierde la capacidad De ver Usted entra En lugares Que no debería estar Nadie dijo Amén ¿Sabe por qué? Porque caminamos así Como cristianos Y como líderes Y cuando caminamos así Sin dirección Y no estamos enfocados Entramos en lugares En situaciones Que no deberemos estar El momento que usted Y yo dejamos La presencia del Señor Porque la presencia Del Señor Para un pastor Y un líder Es como agua Para el siervo Yo no quiero cantar No quiero tocar música No quiero enseñar Los niños Si tu presencia No está conmigo Moisés mismo Le dijo al Señor Si tu presencia No va conmigo Yo no quiero oír ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es reconocida Que la presencia Del Señor Es grave Hermanos No podemos subir Al púlpito Si no tenemos Tiempo de oración Si no tenemos Tiempo de militar En las palabras Yo necesito De Dios Todos los días Todos los días Todos los días No puedo ver Y alguno quizás Ha venido A este congreso 2016 Y quizás Se ha perdido La capacidad De ver Pastor Le pregunté A un pastor De los Estados Unidos Le dije Hermano ¿Qué es la visión Para tu iglesia? Me dice Pastor Choco La visión De este año De la iglesia Es que queremos Pintar El baño El baño Si la visión Tuya Es pintar El baño Dios te va A mandar Un plomero Pero si tu visión Es alcanzar Tu ciudad Y tu comunidad Dios te va A mandar Un ejército Para alcanzar A Babilonia Visión Siendo un líder Transformador Alguien Que transforma Un país Una ciudad Hay millones Hay millones Y billones De líderes Pero solamente Hay algunos Cien O cien Líderes Que transformas Yo no quiero Ser parte De esos billones Yo quiero ser Un líder Que transforma Una ciudad Y un líder Que transforma Su comunidad Es un líder Que puede ver ¿Dónde está El león? Imagínate Míreme Imagínate El león Que está acostado Viendo un siervo Que viene A la dirección De él El león Pensando Oye Aquí viene El almuerzo Ni tengo Que correr Contra Hacia el siervo Porque el siervo Viene así Tocando A ver Como yo puedo llegar Y el león Sentando ahí Pensando Ahorita mismo Voy a comer La segunda cosa Que sucede Cuando el siervo Está deshidratado O cuando el pastor Y el líder Está seco La segunda cosa Míreme Sabía usted Que el siervo Puede brincar Diez pies De altura Diez pies Cuando el siervo Tiene Toda la agua En su cuerpo El siervo Puede correr 45 millas Por hora Por eso Cuando el león Ve al siervo Y corre El león Dice Estoy cansado No puedo Porque el siervo Siempre está brincando Pero cuando el siervo Está deshidratado No puede caminar Y cuando el pastor Se ha alejado De las cosas del Señor De la presencia del Señor No camina bien Se quejan de la adoración Se quejan del pastor Se quejan de todo Pero en realidad El problema es tú Porque está deshidratado And you walk funny Camina funny Cuando un líder Está deshidratado No camina bien Así Porque los músculos Ya te lo dije Los músculos Empiezan a Calambres Se ponen apretados Los músculos Y no puede caminar bien Los ojos ya Se han ido La visión Y cuando un líder Se aleja De la presencia De el Señor Camina Con gente Que no debería caminar ¿Me entiende? Cuando un líder Pierde la presencia Se aleja De la presencia De el Señor Empieza a caminar Con gente Que no debería caminar Le afecta Le afecta Por eso El Salmo Dice Así como El cielo Brahma Para las corrientes Del agua Así clama Por ti Oh Dios El alma ¿Qué? Mía Mi arma Tiene que Sed No te aleje De mi Señor Corrígeme Señor Corrígeme Señor Si yo me he Alejado De tu presencia Déjame saber Porque no quiero Seguir caminando Sin tu presencia No quiero predicar No quiero pastorear Si tu presencia No está conmigo Y si me ha alejado De tu presencia Corrígeme Dale permiso A Dios Para corregirle A usted Enséñame Donde yo Ha fallado Como pastor Como líder Corrígeme Señor Número tres ¿Qué pasa Con un siervo Está desidratado O cuando un líder Está seco Número tres ¿Sabía usted Que el siervo Cuando está seco No puede hablar No puede hablar No puede comunicarse Con la otra familia Y cuando un siervo Cuando un pastor Cuando un líder Se aleja De la presencia De Señor Afecta Tu adoración Tú No adora Como antes Antes Tú venía A la presencia De Dios En el altar Buscando Llorando Clamando al Señor Pero hoy en día Ni viene al altar Tú sabes ¿Tú sabes cuántas veces Yo me convertí Cuando era joven Todos los domingos Yo me convertía Cuando el pastor Hacía un llamado Al altar Yo estaba corriendo Simplemente para estar seguro Que si había cosas En mi vida Que yo no le confesé Yo quería que Chequeara todo Yo creo En Chicago Yo creo En el llamado Al altar Aunque somos Una iglesia Grande Yo creo Que el altar Es un lugar Donde gente Se arrepienta Donde gente Busca de la presencia Del Señor Pero cuando un siervo Está decidatrado No puede hablar No puede comunicar Con los otros animales Y avisarlo Del peligro Que existe Mírame Seco Seco Mi corazón Está seco No estoy caminando bien No puedo ver Jóvenes No se aleja De la presencia Del Señor No se aleja De la presencia Del Señor No importa Si los otros amigos Se están dejando No están leyendo La palabra Tú sigue leyendo La palabra Tú sigue buscando La presencia Del Señor Tú sigue ahí Rodeado Señor Ayúdame Enseñame Señor Cuando yo estoy mal Corrígeme Número cuatro Que sucede Cuando un siervo Pierde La agua Está decidatrado ¿Sabía usted Que los poros Del animal Se abre Mírame Cuando el siervo Está decidatado Cuando llega A esta etapa Ya está a punto De morir A él No le importa Cuando el siervo Llega A etapa Número cuatro Cuando los poros Se abren Manda un olor De su cuerpo Un olor De muerte Sale del cuerpo Sale del cuerpo De siervo ¿Me entienden? En otra palabra Que el siervo Apesta 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 Y ya cuando el siervo Entra en esta etapa A él no le importa Si el león Lo está huelando Porque él Está a punto De morir A mí no me importa No puedo ver No puedo caminar No puedo hablar Yo necesito agua Y los poros Se abren Y manda un olor De muerte ¿Cuántos de nosotros En esta noche Apestamos? ¿Cuántos de nosotros Estamos en la etapa Número cuatro Que apesta? O quizás Uno de nosotros Estamos en la etapa Número dos No caminamos Como antes Enfocado En las cosas Del Señor O quizás Estamos en la etapa Número uno Uno Que no tenemos visión Para nuestro matrimonio En nuestra familia Y hemos llegado A un punto En nuestra vida Que todo Mi corazón Se está ensacando Señor Punto de muerte Cuando un pastor Y un líder Se aleja De la presencia De la presencia De Señor Y camina Por meses Y años Y meses Y años Sin la presencia De Señor Apesta No solo No solo Miembros Quizás Algunos De las ovejas Pestan Pero no Todos Somos nosotros Que hemos dejado Nos hemos alejado De las cosas De Señor En mi casa Tenemos Dos perros Yo no sé Qué pasó Pero en mi casa Yo llegué Un día De predicar El pastor Y mi esposa Me dice Bueno Yesenia Que es la hija menor Quiere perro Y yo dije Yo no quiero perro Porque cuando viene Un perro A la casa Cae la responsabilidad De mi vida Yo que tengo Que limpiar Ella sale Con sus amigas Y yo ahí Cuidando el perro No uno Dos Tenemos Pitbulls Dos De ellos Ninguno son míos Pero son como míos ¿Me entiende? Porque yo soy Que tengo que sacar El perro Y yo enojado Ayúdame Señor Ore por mí Pero sabía usted Que el perro Toma la agua Diferente Que el siervo ¿Cuántos de ustedes Tienen perros? Levanta su mano Ay Señor Ayúdanos Híjole ¿Cuántos no quería Un perro? Levanta su mano El perro El perro Cuando El perro Toma agua Es diferente Que el siervo El perro Sabe así Siempre mirando Alrededor No con los ojos Abajo Con la agua Sino el perro Siempre está atento Yo sé Porque cuido Los dos perros Mi hija No te puede decirlo Pero yo sé Pero no es cierto Con el siervo El siervo Es diferente Míreme Cuando el siervo Que ya Ha pasado Los cuatro Tapas El siervo Ya Usted ya sabe Que está En etapa Número cuatro Que ya está Deshidratado Su corazón Está seco Y está a punto De morir Y él solamente Quiere Satisfacer Su sed Buscando No es agua Cuando el siervo Toca la agua Él no toma La agua Pensamos a veces Que quizás Tomaría la agua Porque tiene sed ¿Sabes lo primero Que hace el siervo? Cuando llega A un cuerpo De agua Lo primero Que hace el siervo Empieza Bañarse El siervo Empieza Bañarse Porque sabe Que apesta Y tiene que Cerrar Los poros La primera cosa Que hace Es bañarse Y cuando usted Y yo Nos hemos alejado De la presencia Del Señor La primera cosa Que debemos hacer En esta noche Es bañarnos En la presencia Del Señor Y sacar De este dolor De nuestro cuerpo De nuestra vida Bañarse En la presencia Del Señor Quita este dolor Apesto Señor El siervo Se baña Se baña Y se siente En medio De la agua Brinca Glory to God Gloria a Dios Oye Que lindo es Cuando bañarse Uno Cuando uno Está sucio Que lindo es Cuando uno apesta Que lindo es Bañarse Uno Salir Refrescado Es la razón Que usted Ha venido Aquí Este congreso Para bañarse Para preparar Por la guerra Que tiene Nosotros Contra El enemigo Tenemos que bañarnos Óyeme bien El trabajo De la iglesia ¿Sabe lo que es El trabajo De la iglesia? Vaciar El infierno Y llenar El cielo Es el trabajo De la iglesia Pero como podemos Hacerlo Si no podemos Ver Como podemos Hacerlo Si no podemos Hablar No podemos Adorar Porque no Hemos alejado De la presencia Del Señor Váyase Mira esto Está en medio Del agua Que refresco Y el león Sentándose allá Y dijo Perdí mi oportunidad Porque tenía El siervo Para comer La segunda cosa Que hace el siervo Cuando Cierre los porros Cierre los porros La segunda cosa Que regrese Al siervo Es su vista Regrese a visión Y queremos En esta noche Que usted sale De este congreso Con visión Para tu iglesia Para tu matrimonio Para tus hijos Para los jóvenes Para los niños Gracias Señor Que tenemos un pastor En esta iglesia Que está en la presencia De Señor Dando visión ¿Me oyen? ¿Me oyen? Mil Mil Iglesias Eso es visión Mil iglesias Eso es alguien Que está combinando Con Dios Eso es alguien Que está hablando Con Dios Eso es alguien Que tiene una presencia Con Dios Gloria a Dios Se baña Ciervo Los ojos Regresen ¿Sabe la tercera cosa Que usted hace con el ciervo? Cuando llega Al cuerpo de la agua Los músculos Empieza a brincar Gloria a Dios Empieza a danzar Porque a punto Estaba a morir Y gracias Señor Que llegué a las aguas Y puedo danzar En la presencia De Señor Puedo correr ¿Sabe por qué José Corrió? No porque no era hombre Él corrió Porque tenía La presencia De Señor Él tenía agua La agua Es importante Déjame terminar Así La mujer samaritana Que vino al pozo ¿Te recuerda? Y Jesús tenía que pasar Por esa ciudad La mujer samaritana Viene en el pozo ¿Y quién estaba en el pozo? El río de agua viva Jesús La samaritana viene Con un propósito De buscar agua Física Y Jesús está en ese pozo Y tiene un encuentro Con ella Óyeme bien Míreme ¿Sabía usted Que este diógolo Este hablar De Jesús Y esta mujer Es la larga La conversación Más larga En la Biblia De Jesús Y una persona Jesús le dice Dame agua Y ella empieza Con su cosa Si tú eres judío Yo soy gentil Yo soy samaritano Nosotros no hablamos No tenemos conversaciones Ella empieza Con una excusa Y Jesús Ay mija Simplemente quiero agua Y Jesús le dice Si tú sabías A quién te hablas Tú me pedías a mí Y yo te daría la agua Y la agua Que yo te doy Es agua Que fluye Dentro de tu vida Que nunca va a terminar Míreme Míreme Y ella le dice Y le dice Al maestro Le dice A Jesús Jesús Dame esa agua Tú quieres la agua Te voy a dar Esta agua Jesús dice Tú quieres esta agua Te voy a dar esta agua Ve y busca tu esposo Y ella dice No tengo esposo Y él le dice a ella Está correcta Tú has tenido cinco Él está dando Agua Para tomar Y limpiar Su corazón Porque la verdad Limpia Es ser humano Ella vino Por una agua física Y Dios le da Una agua Que puede limpiar Su alma Ve y busca tu esposo Y ella dice De veramente Tú eres un profeta Ella empezó A tomar esa agua Y ella viene Y se convierta Una evangelista Y corre al pueblo A decir La gente De este hombre Que le dio algo De tomar Mi querido amigo Mis hermanos Hermanos Hermanas Aquí En este Congreso Acercarnos Pónganse de pie Un momento Por favor Acercarnos A esta agua Que es Jesús Que es Jesús Que triste Que nosotros Nos hemos Alejado De la presencia De la presencia De Señor Necesitamos La presencia Tú sabes Lo que va a ser La diferencia De tu iglesia Y otra iglesia En tu pueblo La presencia La presencia De Señor Tú sabes Lo que va a ser La diferencia De tu iglesia Y otra iglesia En tu país No son la música No es un edificio Es la presencia De Señor Nosotros En la ciudad De Chicago Hemos matado El mito Nosotros Matamos El mito Que necesitamos Un edificio Para tener Una iglesia No necesita Un edificio Para tener Una iglesia Lo que necesitamos Es la presencia De Dios Si vamos A entrar En guerra Señor Yo quiero Tu presencia Se Tengo Diez años Rentando Una escuela En la ciudad De Chicago Diez años Sin edificio Esto está lindo Pero sabe Lo que ha pasado El pastor Y su familia Sabe Cuantas noches Y años Y meses En la presencia De Señor Llorando No te aleje No te aleje No te aleje Dile al Señor En esta noche Si tu presencia No está conmigo Yo no quiero Pastorear No quiero cantar No quiero tocar Instrumento Si tu presencia No está conmigo Porque tu presencia Hace la diferencia Totalmente Totalmente Amén Amén Incline su rostro Por favor En este lugar Donde la presencia Del Señor Está aquí No sé Cuántos De ustedes Han venido A este Congreso Desidatado Donde usted Dirá Pastor Choco Yo Estoy Seco Tengo Título Tengo Responsabilidad Pero lo que Tú has Mencionado En esta noche Eso soy Yo No quiero Títulos No quiero Responsabilidad Lo que quiero Es la presencia Del Señor Yo necesito Tu presencia Cuánto dirán Esta noche Este sermón Fue para mí Pastor Choco Yo estoy En la tapa Número 4 Donde los poros Se han abierto Y yo apesto Como muerte Estoy En el número 1 La tapa Número 1 Donde se me ha ido La visión Yo casi No puedo ver Levante su mano Si es así Dios te ha hablado En esta noche Que te acerque Acércate De la presencia Del Señor En par de segundos Le voy a invitar A este actar Si Dios te ha hablado De la presencia De Él Que tu corazón Así como el salmista 42 Mi arma Tiene ser De Dios No quiero cantar No quiero predicar No quiero enseñar Los niños Si tu presencia No está conmigo Se tengo Sal de su asiento Si es así Rápido Te doy 30 segundos Mientras cantamos Mientras cantamos Un corito Como el siervo Busca por las aguas Así clama mi alma Se tengo Con ti Se tengo Se tengo Día y noche Yo tengo sed de ti Y solo a ti Buscaré Decile lléname Se tengo Se tengo Lléname Lléname Señor Se tengo Dame más Se tengo Señor Se tengo Se tengo Se tengo Señor Solo a ti Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero adorar Señor Báñate en esta noche Báñate en esta noche En la presencia De Señor Tengo sed No puedo cantar Señor No puedo caminar Día y noche Yo tengo sed de ti Tengo sed Solo a ti Tengo sed Buscaré Lléname 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 Y dame Lléname Más de tu amor Lléname Señor Yo tengo Se Solo de ti Lléname 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 Señor Lléname Dame más Dame más Más de tu amor Yo tengo sed Solo de ti Lléname Lléname Señor Lléname 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 Señor Lléname Dios Lléname Lléname Solo de ti Lléname Señor Dile al Señor en esta noche Tengo sed Solo de ti Lléname Señor Quiero ver Señor Dile en esta noche que yo quiero ver Abre mis ojos Señor para ver Yo quiero adorarte como antes Yo quiero caminar en mi vida cristiana En esta vida como hijo de Dios Como un siervo de Dios Yo quiero caminar como antes Me ha alejado de tu presencia Señor Y me ha afectado Me ha quejado De la iglesia Me ha quejado de la música En realidad Señor Yo me he alejado De tu presencia Lléname Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Abre mis ojos Señor Lléname Señor No salga de este congreso Igual Vamos a salir de aquí Lleno del Espíritu Santo Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Caminando a la voluntad de Dios Con propósito Lléname 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 Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Dame de tu agua Señor Espíritu Santo Lléname Dame de tu agua, Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Dame de tu agua, Señor Dame de beber Dame de beber Levanta su mano en este santuario Quiero ver, Señor Quiero visión para mi familia Para mi ministerio Déjame ver, Señor Déjame cantar Déjame danzar como antes Yo quiero danzar ¿Te recuerdas cuando tú danzabas en la presencia del Señor? Tiene calambre Báñate en la presencia del Señor Báñate en la presencia del Señor Te adoramos, Señor Tú eres digno, Señor Tú eres digno, Señor Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor Digno, digno Digno el Cordero de Dios Oh, aleluya, aleluya, aleluya Abre tu boca Empieza a adorar Empieza a adorar Empieza a adorar como antes Digno el Cordero de Dios Es digno, Señor Que adoramos, bendito Aleluya Yo quiero más Más, bendito Aleluya Agua 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 que fluye Vamos a conquistar Somos campeón Somos hijos de Dios Eh, Señor Me tocó la babacha Me tocó la babacha Aleluya 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 Yo quiero más Yo quiero más De tu agua, Señor Agua 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 Yo quiero más Agua, Señor Agua, Señor De tu agua, Señor Fluye, fluye, fluye Fluye, fluye, fluye Yo quiero más Fluye, fluye, fluye De tu agua, Señor Fluye, fluye Tu presencia, Señor Yo quiero más Tu presencia, Señor Yo quiero más Tu presencia, Señor De tu agua, Señor Si tú no estás conmigo, Señor No quiero predicar Yo quiero más No quiero enseñar, Señor Fluye De tu agua, Señor Fluye, fluye Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más De tu agua, Señor Espíritu Santo Yo quiero más Yo quiero más De tu agua, Señor De tu agua, Señor Aleluya Aleluya Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más De tu agua, Señor En el santuario Abre su boca Empieza a adorar al Señor Empieza a quitar ese dolor Ese olor De tu cuerpo El diablo El diablo Ha tratado Matarte Sin cenar Pero la presencia Del Señor Está aquí En esta noche Báñate Quitas el dolor De tu cuerpo Aleluya 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 Ve Que Dios te dé visión Que Dios te dé visión Que Dios te dé visión Que Dios te dé la capacidad De correr Que Dios te dé la capacidad De correr Visión La capacidad De brincar De danzar En la presencia De Señor Visión Correr Hablar Que Dios Cierra los porros En su vida Quita esa peste De muerte Porque vivirás No va a morir Vivirás Y va a ser cosa grande Para Dios Va a alcanzar Tu ciudad Tu comunidad Tu país Para Cristo Usted va a salir De este congreso Con visión Para su país Aleluya 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 Dar un aplauso Señor Nuestro pastor Aleluya Más fuerte Más fuerte Más fuerte Ese aplauso Al Señor Aleluya Podemos lanzar Podemos celebrar Aleluya De este congreso De este congreso De este congreso Del congreso